¿Qué hago con mis brazos cuando bailo samba? Cuando baila en carnaval, etc. También el hombre y la mujer suelen tener dos diferentes tipos de posicionamiento de brazos. Entonces hoy voy a repasar los más básicos, empezando simplemente con los hombros se quedan cerca del torso y en el ritmo de 1, 2, 3 de la samba es casi simulando un caminar natural y la pierna siempre opuesta al brazo. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como si estuvieras caminando o corriendo, cabeza bien en alta, sonriendo. Muy natural. El hombre particularmente también suele mantener los brazos cerca del cuerpo cuando baila. Ahora, también hay otra forma de mover los brazos que vienen siendo en vez de oposición. Abriendo un poco más hacia los lados, una de las manos en el centro del corazón y la otra extendida. Sintiéndose sexy. Y luego, puedes pasar también a la flor, le dicen así a veces, que es como el descubrir que tienes una flor aquí en el pecho. Y también, finalmente, tienes la parte de los hombros, que es un intercambio de hombro a hombro. Derecha, izquierda, derecha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto siempre puede también ir más rápido. Y ahí lo tienen, tienen el normal, que viene siendo natural. El de los brazos, como presentando. La flor. Y los hombros. Y esos son algunos de los brazos para samba básica con Jennifer Poole. Y los hombros. Y los hombros. Y los hombros. Y los hombros. Gracias.